Escóndete Escóndete, agarra monte y piérdete Evítame tu presencia, vete yo te lo juro que nadie te extrañará Escóndete, búscate un bosque y piérdete Yo no voy a detenerte, no volverás a verme, eso te lo puedo jurar Porque yo no te voy a buscar, de mí vete olvidando Yo no te quiero más, ya no le des más vueltas, te puedes largar La puerta ya está abierta, no vuelvas a entrar Piérdete, donde no vuelva a verte Escóndete, donde ya no te encuentres Llégale muy lejos y volver ya no lo intentes, no, no Piérdete, esta vez no regreses Escóndete entre cuatro paredes, llégale al infierno Y de ahí ya no regreses nunca más Porque yo no te voy a buscar, de mí vete olvidando No te quiero más, ya no le des más vueltas, te puedes largar La puerta ya está abierta, no vuelvas a entrar Piérdete, donde no vuelva a verte Escóndete, donde ya no te encuentres Llégale muy lejos y volver ya no lo intentes, no, no Piérdete, esta vez no regreses Escóndete entre cuatro paredes, llégale al infierno Y de ahí ya no regreses nunca más Música 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 Música